¡Uh! ¡Uh! Me estreno sin haber hecho más nada. Me estreno ya... con cosas nuevas. ¿Puedo recoger mi caja de recompensa de aventura 1? ¿Y qué me dan? Un pergamino identificar, un kit de heridas menores, un kit de heridas menores... que no puedo revender, ok. Y nuevo poder. He aprendido un nuevo poder. ¿Qué poderes? ¿Qué poderes he aprendido ahora? Aspecto del halcón, activo. Disparo sísmico, dándole a Lunar. Split shot. Disparo así, repartido por la gente. Botón derecho. A distancia. Ataque no sé qué. Ataque no sé cuánto. Esto tengo que aprender cómo se hace. Bueno. Que ya está. ¡Uh! 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 Vale. Ahora usted, ya hice todo lo que me dijo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver. Espera un segundo. Segundo. Que retoqué la configuración otra vez de sonido de Lordena. Y ahora tendré que subirle un poquico de aquí. Muy bien. Ahora sí. Recupera el honor. Perdió, claro. Interroga al ladrón llamado Honor. Se esconde en los edificios en ruinas al otro lado de la taberna de Driftwood, en el enclave de los protectores. Los Nashers han robado la corona de Neverwinter del almacén, pero todavía creemos que hay una oportunidad de recuperarla. Solo necesitamos cazar a los dos ladrones que escaparon y rastrear a donde esconden los Nashers, la corona. Sabemos que uno de los ladrones es un pícaro llamado Honor Rig. Usa un edificio en ruinas cerca de la taberna de Driftwood como su escondite. Muy bien. A cambio te vamos a dar estos regalicos. Está perdido ese hombre. Está perdido, ¿eh? Le van a caer guayabazos hasta... hasta... Hasta en los anillos de nadar. Estamos en Dungeons & Dragons. Entonces no hay que dar ni identidad. Tengo que inventarme otra cosa en la que darle guayabazos. ¡Pain! ¡El salto, señora! ¡Eh, eh, eh! ¡Anda un tigre! ¡Eh! ¡Heyman! ¡Heyman! No, no era Jimen porque eso era una especie de leopardo. ¡Qué guay! Chabas monturas. Yo quiero un caballo cebra. ¡Pain! Va a tener a Pendragón. ¡Pendragón! ¡Chinchu! ¿Qué? Tío, ¿qué tal? Aquí estoy esperando a ver que... ¿Otro tigre has pasado por ahí? Sí. ¡Pain! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salto! ¡El salto al guardia! ¡Pain! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo me lo paso yo solo? Este juego es la monda, ¿eh? Todo el día saltando por encima del peña. ¡Bujero! Tú no le enruinas. Hola, señores. ¿Conoce usted un chorizo que se llama Honor? ¿Eh? ¿Eh? Oye, ¿cómo sabes que soy yo? ¿Que no soy yo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sé que qué? Anda, pues no me has contestado. ¿Por qué te lo has cargado antes? Pues yo no tengo la culpa de que sean tan... Uy, mira, un anillo de respite. Chicos, sin saber qué es el respite este. Me quita puntos de vida. No me lo voy a deponer. Espada de respite. Mira, la espada de respite está bien. Lo que no sé es cómo... Yo me... Vale, sí, yo cojo los cuchillos. Eso de respite. Pero no sé cómo cambiar a mis armas de cuerpo a cuerpo. O sea que tenerlas las tengo, pero no sé cambiar a ellas. En fin. Vamos para allá. Algo un amistoso, amigo, me dirá cómo. C. ¿Por qué me brilla la C? Poderes. Esto. Muy bien. Personaje. Melee. ¿Cómo cambio las armas de cuerpo a cuerpo? C. ¿Cómo cambio las armas de cuerpo a cuerpo, señor E? A ver. X. No. X. No. Z. No. No. Aquí. No. V. No. C. No. B. B. N. N. No tengo ni idea de cómo cambio mis armas de cuerpo a cuerpo. E. Uf. ¡Uf! ¡Uf! Eso era la Q. Se me había olvidado. Anda. Se está estirando el gente. Yo aquí probando botoncicos. Yo aquí probando botoncicos. Y está esto lleno de peña. Toma. Chaca. 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 Lechazo ahí. Oye. Mala como suenan. Bueno. Menos el tan tan. Manía. Tiene la gente de Cryptic. De poner un sonido de error cuando disparas contra nada. Que sea molesto. Ahora la verdad tiras todo el juego entero haciendo tan, 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 tan. Igual que en el Star Trek Online. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Hala! Estabais escondidos detrás de las columnas, cabriditos. Hola, qué grande ese. Toma, toma. Chaca. ¡Fuesca! ¡Fuesca! Mira, tengo mal. ¡Fuesca! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Debes tener un objetivo. ¿Cómo me fastidia el ridículo? El tum, 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 tum. En fin. A ver, por ahí brillaba una cosa. Toque lo que ye. Ya, más, más mierda de la, más mierda natural, ¿eh? Lo malo de ser un guardabosque es que termina uno con los bolsillos llenos de barro y de plantas podrías y de trozos de bicho. En fin. ¿Ya ha subido de nivel otra vez? Ah, no, que ha ganado un punto de poder. ¡Ah, y lo tengo que utilizar! ¡Ah! ¡Hombre! ¡Que lo tengo que utilizar! ¡Ah! Yo creía que este juego subía de nivel solo. Vale. Pues vamos a mejorar mi disparo normal. Sí. Tengo más puntos de poder. ¡Ah, chaca, huaca, flasca! ¡Acabo de subir de nivel! ¡Ah! ¡Ah! Tengo más puntos de poder. No, ¿verdad? No. Vale, ya podemos volver a seguir matando a gente. No sé cambiar a mi arma de melee. Alguien me lo dirá en los comentarios un día de estos. O lo buscaré en Google otro día, ahora que soy consciente de ello. Oye, tú, que me has prendido fuego a los cataplines. ¡No te gustaba a ti calentarte los cataplines en la hoguera! Ya, pero... No es así. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me muevo? Ya. Estaba como pillado. A ver. Topa mí. Mira, un cinturón de vitalidad. ¡Hala! Una armadura de malla, ¿eh? De rehabilitación de no sé qué. Esa la tendré que tirar. El cinturón de vitalidad, ¿qué me da? El cinturón de vitalidad me quita ocho puntos de vida. No es por nada, ¿eh? Se lo va a poner Rita. Quería engañar. ¡Uh! Pues no rígase esa tía. Yo creía que era un señor. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¿Cómo se lo han tomado de mal? ¡Todos ellos! ¡Hala! Tus amiguitos ya no están. Ahora me gustaría mucho saber yo cambiar la... ¡Uy! Que me enganchan la pared. ¡Uy! ¡Hala! El equipo le ha explotado, chaval. ¿Esto qué es? ¿Y qué hacía? Una pícara con una armadura de... 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 Capas. De placas. A todo esto... Yo no la tenía que... ¡Uy! Yo no la tenía que interrogar. ¿Esto qué? ¡Ahí va! ¡Qué bueno! Un montón de cosas. Todas para mí. Luego investigamos el inventario. Que debemos tener un montón de cosas super div. ¿Y aquí qué? Encuentras una rata en la mochila. Menos mal. El aventurero no vio en el almacén. No podemos quedarnos en el enclave. Mmm... Voy a vender mi parte. Y entonces me voy a Black Lake. Deberíamos estar a salvo con Karzob y su Snatcher. Vale. Pues me voy. ¡Uy! 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 Hojas de saqueador. Muy bien. Hojas de saqueador. Yo me las pongo encantados, pero no las sé usar. Me quitan un poco de recuperación, pero me dan un montón de pupear a la peña. Esta armadura mola mucho. Esta armadura mola mucho. La nota. Y... Ya está. El resto de cosas que llevo aquí voy a tener que empezar a vender cosas ya. Pero ya, ya. A ver qué empezar a vender. ¡Uy! Hay una escalera aquí para salir. ¿Y se hago directamente? No podía haber... Pues podía haber entrado por ahí. Sabía yo. Cuando vi los caminicos, ¿eh? Cuando vi los caminicos ya sabía yo. Míralo, míralo. Y dije... ¿Me voy por el camino derecha o por el camino de la izquierda? Si me ocurrió irme por el camino de la derecha. Y mira. Lo que ha pasado. He tenido que dar toda la vuelta y matar a un montón de gente. Si hubiera ido por la izquierda, solo tenía que matar a ese. ¡Qué mal! ¡Qué mal, colega! ¡Qué mal! ¡Wesky! 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 ¡Anda! ¡Caballico! ¡Yo quiero un caballico! ¡Oiga! Quiero mi... Apen Dragón. Maestro... ...del no sé qué no sé cuánto de tal y cual. ¡Qué título más complicado se pone la peña! ¡Wesky! ¡Hala! Han tirado un barril ahí al suelo. ¡Vándalo! ¡Vándalo! Vamos a practicar el salto de Loki. ¡Poing! ¡Ja ja ja ja! ¡Poing! ¡Ja ja ja ja! ¡Poing! ¿Qué juegan? ¿Están jugando algo estos dos? ¿O qué? Ah, no. Era ella que se ha teleportado. ¡Una! ¡Una burbújula! ¡Hola, volte! No he conseguido nada, ¿eh? Sí, ahora sabes dónde se encuentran escondidos. Ah, qué bien, muchas gracias. Ahora vamos a hacer otra misión. Una en concreto que se llama... El rastro de la corona. Pues el rastro de la corona. Encuéntrate con el cabo Howdington, en el distrito Blackgate. Si Goldwater se ha ido al distrito Blackgate, habrá problemas allí. El distrito Blackgate es un desastre. Y no solo me refiero a los problemas que se hacen del lago, a la mierda que se hace del lago. Los rebeldes Nacher están desafiando el reinado de Lord Neverenberg. Y atacan a cualquiera que no jure lealtad a su líder, Carzo. Reúnete con el cabo Howdington Foulwood. Si Goldwater está todavía en Blackgate, Howdington los arrestará, lo sabrá. Vale. Pues ahora me voy del enclave, ¿eh? Os he tratado ya suficiente. Considero. Y me voy a ir de aquí. Debería vender mis mierdas primero. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto si lo descarto a pelo no lo puedo descartar, claro. No lo puedo vender. Lo puedo tirar al suelo. Lo que me pongo ya no lo puedo vender. Se queda bound siempre. Y ya me toca aguantar con ello y tirarlo al suelo. Gallus Arulus. El salto de peña, güey. Mira, me tiro de aquí. ¡Uy, apaga! Esto de aquí que es como una puerta que brilla. ¿Era una puerta que brillaba? No, era esta, no. Antes vi una. Me había recordado, poing, a un sitio del Neverwinter 1. Poing, ja, 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 poing, poing, poing. Ya llegamos al distrito. El rastro de la corona. Ábrete, sésamo. Eh, ¿a dónde iba yo? Al distrito Black Lake. Al distrito del Lago Negro, ¿ok? Para allá que nos vamos. Bienvenido al distrito del Lago Negro. Cargue ya a usted, señora. Tengo el café por terminar. Gracias. ¿Has descubierto un nuevo acampamento? ¡Hoy va! Cabo Howdingtonton. Vigila tus pasos en este distrito. El distrito Black Lake es el hogar solo de los desesperados y los abandonados y tal. Busca un sospechoso. Nuestra mejor esperanza de encontrar a Karzoff y la corona está en God One, que es uno de los que participó del robo. He apuntado unos cuantos de sus escondites en tu mapa, investiga esas áreas, a ver si puede encontrar pistas. Vale. Y lo otro, el rastro de la corona ha completado. Toma, tus regalicos. ¡Consor! 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 Vale, ¿esto qué es? Trabajos. Aventuras. Ah, mira, aventuras para jugar en esta zona. ¡Qué guay! Será que las ha hecho la peña. Y eso sigue hablando. ¿Quién te escucha, criatura? ¿Quién te escucha? ¿Sois tiendas? No. No sois tiendas. Sois mini-misiones, ¿no? ¿Cómo puede una persona hacerse una vida honesta en esta ciudad? Los Nashers afirman ser unos revolucionarios, pero solo son otra banda. Roban a los pobres, asegurando que es para derrocar a un tirano. Pero lo que quieren es llenarse los bolsillos. Pues ya no, todavía tengo una moneda y te ruego que recuperes alguna de las cosas que nos han robado. Vale. ¿Tú tienes otra misión estúpida? Quedarme para mientras estoy aquí. Ten cuidado a partir de aquí. Vale, gracias. Prometo intentar no morirme. Mi plan va a ser intentar no morirme, ¿vale? De aquí en la que sí, que sí, que... Sigue hablando el tío. Tiene un serio problema, ¿eh? Oigan ustedes, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué se creen que hacen? No sé cambiar a mi arma de cuerpo a cuerpo y están ustedes ahí matando a peña. Pero si ya te pasaste la transmisión, no sabía ya. Pero es que es la primera sesión, es la misma sesión de grabación. Todavía no me he salido del juego a ver cómo se cambia a las armas de cuerpo a cuerpo. Y no va siendo hora, moloro, de que... Me supe y lo mire. Ya lo miraré, ya lo miraré. Tan listo que eres, tan listo que eres, míralo tú. No puedo, moloro. No tengo... Yo no tengo representación física en este juego. Hacerlo. Tengo que recuperar las cosas que les han robado a los rebeldes, que las llevan encima cuando me los cargo, ¿vale? Muy bien. Y tengo que buscar las localizaciones de los escondites del tontolinado. Del tontolinado. A ver. ¿Qué me brilla por aquí? Ah, es que esto es un escondite. Vale, vale. Busco pistas. ¡Oh! He encontrado una pista. Un trozo roto de llave de alcantarilla. Vale. Yo sigo el pin... Yo sigo las campanillas estas que abrían en el suelo. ¡Uh! Recuperar cosas robadas. Cuatro cosas robadas he recuperado ya. ¡Eh! Recluta, mira. Toma, pa' ti. ¡A flaca, Fuslus! Me ayuda una muchacha que está jugando tan bien aquí a su aire. Mira. No, una muchacha. Un tío con cuernos. Ah, pues me había parecido. Objetivo complicado. Ya... Uy, complicado. Completado. Ya tengo todo lo que le robaron a la peña. Buscamos más pistas. ¡Pistas! ¿Qué qué? Interaccionar. ¿Qué me han dado? Un diario de explorador. Oro y hierro. Todo esto valdrá para algo, digo yo. Algún día lo usaré. Bueno. Volver a hablar con el Mira. Y tengo que encontrar otro sitio que investigar. ¡Uy! Han caído del cielo. ¿Lo habéis visto? ¡Hala! Oye, me está disfrazando de erizo. Y eso me parece muy feo, ¿eh? Tengo cosas mejores que hacer que morirme hoy. Otro día igual. Pero hoy no me apetece. ¡Salto, enano! ¡Aaah! Aquí vamos a encontrar otra pista ya. Pista he encontrado. ¡Catatatatá! ¡Muy bien! ¡Has encontrado otra pista! ¡Has encontrado otra pista! Voy a volverte a hablar con el Mira y con el otro. Uy, un campamento. ¿Tú quién eres? Haz el alquimista. Bueno. Vamos a volver a donde estábamos. ¡Suis! ¡Suis! A este juego le falta un botón para correr. ¡Poing! ¿Ese era un monstruo? Un guardia de alcantarilla. Era una especie de perrico. Un perrico pochuno. ¡Poing! Voy a subir un poco la musiquica. Que parece que lo pide esto. Si no, nos aburrimos un poquico, ¿no? Eh, así ameniza más. Oigo usted, ya... Recuperé sus cosas. ¡Ay, qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Te voy a regalar una cosica! Muchas gracias. No hay de qué. ¡Poing! ¿Tú quién eres? Arpista bien informado. Cuéntame tu vida. Pues todo esto me pasa. Mira. Uy, todas estas historietas pasan por aquí. Y tal, que no sabes lo que son. Bueno, ya. Vaya. Esta gente va a estar en la alcantarilla. No me jodas. ¡Ah! ¡Guachaflazo cerebral! ¡No me jodas!